El Lío Puta, 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 el Una mierda, pueblo, 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 pueblo Yo lo quiero mucho a mi pueblo Villa el Croto era una mierda Una mierda, una mierda, una mierda Pero esta va a ser mejor Eran las nueve de la noche, las cinco en Canarias Hacia un sol aterrador Sobre todo en Helioputaville Un pueblo muy bonito Y bueno, se me olvidaba decirlo Soy el alcalde de este pueblo, así que no me toquen los cojones Venga, hasta luego Soy un alcalde honrado Soy un alcalde honrado Me cago en todo lo que se menea Buenas tardes, esto es mi pueblo Se llama Helioputaville Helioputaville es el pueblo de todo el mundo De la gente, de sus calles, de su mundo Y os presento a mi pueblo porque Está en construcción porque soy el alcalde de Villa el Croto Si Villa el Croto es un pueblo No, coño, Villa el Croto no ¿Cómo se llama? Helioputaville Eso Que soy el alcalde, ya está Que eso es lo que quiero decir Mira, eh Soy un tío honrado Tengo... ¿Qué coño? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha... ¿Qué ha pasado? Pero si estaba... Pero si estaba... ¡Me cago en...! Pero si estaba ahí Si estaba en el quinto coño ¿Qué coño voy a ir apareciendo? ¡Anda! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me cago en el alcalde de Villa el Croto, macho! Va un poco de las dice Que no, no, que va Aquí no hay nada, aquí no hay nada Esto no... No hay nada aquí No hay nada aquí, no No, no, no No hay nada Voy a ver cómo va el nuevo Mercadona Atención ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Madre mía! Está quedando bien, eh Está quedando bien Está quedando muy bien Está quedando de puta, va Esto es Mercadona, esto va a ser Mercadona Oh Dios mío el parking La gente se lo está currando, se lo está currando Bueno pues Como lo buena carta que soy Estoy Estoy viendo las obras De mi nuevo proyecto El proyecto de Lios Putavío Lios Putavío es un pueblo honrado Es un pueblo que la gente Que la gente quiere Que no hay corrupción ni nada Bueno, espérate Dije que no había puta, vale, pero Pero puta ahí, pero vamos Como gallina ahí, ¿sabes? A ver Elio Putavío Elio Putavío Esto se supone Que va a ser el Puticlub Lo que pasa es que están construcidos Y las Putavío todavía no están Tienen que venir del Este Porque en el Este están todas Uy, ¿qué vienen? ¿Qué ha pasado? Aquí va a haber mucho sexo Y ya está Qué bonito Uy, qué bonito Que elio Putavío Elio Putavío Que honrado el pueblo Es que honradísimo Honradísimo Calla Callate Y bueno Muy buena cosa Ya está Está el pueblecito Por ahora Por ahora Haremos historieta De la historia De cómo se desarrolla el mundo Y tal Aquí está reservado Aquí pone Reservado Pero Quien construye aquí Reviento la cabeza tres veces Esto lo puso el Cheto Está loquísimo El Cheto Está loquísimo Loquísimo De la olla El tío Está loquísimo Video Huebones ¿Qué coño es esto? Menuda mierda de pueblo A mí me gusta más Vida Escroto La verdad La casa del Cheto La casa del Cheto ¡Unbossing! Ah, mira, ahí está El Cheto Cheto ¿Azumándote la ventana El Cheto Que no está No está el Cheto Madre mía Tendré que venir En otro momento Estar haciendo Unbossing ¡Unbossing! ¡Coño ya! Es de día En el E-O-Puta-Vil Y en el E-O-Puta-Vil Lululululululululululululul Calle, Juanito el Serio Alias, Juanito el Serio Más conocido como Juanito el Serio Y ya está Calle Pedro Pérez El gobernante, el camarada Barrio Calaclas, clas El barrio donde la amistad surge De forma espontánea Porque si no forma de... Plaza de la yaputa Es una plaza muy yaputa Tiene aquí de todo, ¿sabes lo que te digo? De todo Y ya está, esto es la presentación del pueblo Aquí, poco a poco El yaputa vil va a crecer El yaputa vil tiene que ser un pueblo próspero Como su alcalde, honrado ¿No me veis? Que pintas de honrado tengo Tengo unas pintas de honrado que no puedo ni con ella Tengo mi cabeza por fuera Misero de garantía de que soy alcalde Los ojos emporrados Y humo Y fumándome un porro, lo que sea Y eso Pues ya está, esta es la presentación oficial del yaputa vil Ah bueno, espérate un momento Espérate un momento Espérate, espérate Tengo que presentar mi casa El ayuntamiento Alcaldía Bueno, está hecha mierda porque no la he hecho todavía entera Pero bueno, da igual Más o menos grande, bonita Y jocosa Jocosa No sé qué significa esto, pero jocosa Bueno, sí lo sé Pero bueno Me ha vuelto loco, en serio En un segundo Mira que buen ayuntamiento Alcalde que habéis honrado más que el Rogel Se ha subido, eh Que lo sepáis Venga Tiene la puerta Y ya está Mi casa es así Tiene unas terrazas a punta cana Mira Qué bonita las terrazas Y las pistas también Y yo qué sé Ahí está la pagoda La pagoda está allí En el punto de mirar En el punto de mirar está la pagoda Y está roto dos Mira lo roto dos Este hay un clave de ñe Ñe ¿No lo veáis? Espérate, vamos a ver Me voy a acercar, eh Para que lo veáis Ha roto maje Ha roto maje ¿Dónde está roto maje? ¡Salta! Uy, qué buena soy ¡Salta! Ha roto dos Ha roto tres Y lo roto cuatro ¿Qué ha pasado? Ay, me cago en ese video de los huevos Bueno, pues ya está Aquí lo dejo Ya veremos a roto dos en otro momento Me cago en la puta Que parío a todo el mundo Me ha hablado uno ¿Qué coño quieres? ¿Qué coño quieres? Buenas tardes Buenas tardes Lo siento Estoy grabando Esto Probablemente Probablemente Sala que guste ¿Qué es el tío? ¿Qué va a salir en el video? Naruto, Naruto ¿Qué va a salir en un video? El chileno Las huevas están huevas Las huevas están huevadas Buenas tierras Chile Pican un poco Ah no, el chili El chili Buena gente Buena cultura Las huevas están huevas Las huevadas Hueón Ya está Pues esto es el pueblo Si nos gusta Pues ya está Perfecto ¿Qué va? ¿Qué va? La pagoda Hay que ver la pagoda El lio puta 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 Esto